También extrañas despertarte conmigo Ya estamos preparadísimos para ganar Ajá, viniste Hoy viene en modo ganador Ajá, Olivia Nito Y la invitada Está nerviosa ahí detrás de cámara ¿Ya le pusiste nerviosa? ¿Fuiste a hablar? Tipo el Nibu Martínez Te voy a comer, hermana, te voy a comer Bueno, hoy es viernes y viernes Es viernes, dinquetísimos Así que vamos a presentar a nuestra invitada Siempre son personajes destacados de la provincia Funcionarios Y gente que está haciendo cositas siempre por nosotros En este caso estamos con María Fernanda Predes Que es directora de Cultura del Municipio de la Capital Adelante Muy bien, bienvenida Bienvenida ¿Cómo estás? Bien, usted Muchas gracias por la invitación Bienvenida Muchas gracias Ustedes dirán dónde me ubico Para ganarles, a dónde, a dónde Bien Datos, rápido ¿Has venido en modo ganadora? Sí, siempre Ah, sí Esto es fundamental El resultado ¿Viste como que se acordó? Ah, no, sí, tengo que ganar Claro, claro Porque dije otra cosa atrás de cámara Pero no, no, no Me voy a mantener en que les voy a ganar, chicos Ah, bien No sé en qué tiempo, pero va Siempre terraza Vos terraza Jamás, jamás obsuelo Yo te voy a dar unos datos, María Fernanda Dale Como para que sepas el funcionamiento Dale Empezamos con una mano en movimiento Lo terminamos con una mano O sea, la idea es no cambiar de mano Ok ¿Sí? La cantidad de dedos que uses para el movimiento no hay problema Ok ¿Sí? Pero siempre con la misma mano Podés darla Ya que es con una sola mano que no sean más de cinco, ¿viste? Claro Si ponemos más dedos ya sería Nos hacemos virales Te digo, me encantaría Sale un dedo de otro lado y digo, epa Bueno, hoy no va a suceder, chicos Podemos dar la vuelta al director No lo vuelvo loco Volvélo loco Vos venís así, tranquila Querés sacar de acá Te venís por acá, sacás, no hay problema Pro hijo, pro hijo Hacemos movimiento 360 Y obviamente a partir de un accidente que tuvimos acá Que casi nos cuesta un conflicto político de proporciones internacionales Le tenemos que avisar a los invitados que la mesa tiene rueditas Ok Bien Porque no se lo dijimos a la ministra de gobierno y después... Hubo un accidente, se cayó y dijimos... No, 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 yo estuve desde allá fichando, veo que tienen... Y aparte veo el piso Bien Son varias cosas a tener en cuenta para este... Ah, bien Ha estado miroteando ¿Estudiando? Sí Fernanda, cuando quieras arrancas vos, como obviamente los invitados tienen el honor de empezar Ahí va a empezar Y empezamos con las preguntas también Fernanda, no es primera vez que trabajás en la cuestión de cultura No Hace cuántos años que estás involucrada en la cultura de San Juan Lo que pasa es que vos sos más perfil bajo Sí, es literal Hace 28 años yo trabajo en cultura de la provincia Y después dije, bueno, me voy a alejar un poco de la cultura Me voy a ir, pedí el traslado o la caja de acción social Y entonces mi amiga Adriana Lulvaga, que la quiero con todo mi corazón Me llamó y me dijo... Ningún descansar ¿Qué te parece si volvés a cultura? Así que bueno, ahí volví Bien Estoy acá en esta función No, es lo peor Cuando uno dice que va a descansar Sí, no, en realidad la cultura tiene esta particularidad Que los horarios no son los horarios habituales de oficina Entonces quería... Yo tengo otra actividad aparte Entonces quería medio organizar mi casa, mis hijas, mi otra actividad Contanos eso un poquito ¿Qué horarios tienen? ¿Tienen 24, 7? Sí, más o menos Sí, bueno, uno tiene que estar presente Primero, me encanta, digamos, lo que hago Miren, yo tengo que seguir jugando No, no, ahí me toca No, no, porque yo como no soy un jugador Mirá, Germán, tiene ruedita, Germán Germán va a hacer volca, va a tirar La torre inquieta más corta de la historia ¿Qué otra actividad es lo que decía? No, perdón, los horarios que tenés son non-stop Son, claro O sea, uno tiene esta movida de... Por ahí horario de oficina, sí De 7 a 2 de la tarde Pero después en la tarde hay talleres que uno tiene que estar presente O están los domingos, plaza y arte con los artesanos Que uno también tiene que de alguna manera estar O hay actividades de producción artística De eventos que salgan, que también tenemos que estar ahí Claro Bueno, o sea, uno se compromete con toda la actividad Y está bueno A mí me gusta No todo el mundo tiene esa disponibilidad, ¿no? Son como el médico de cabecera Sí, más o menos De ahí atentos al teléfono Claro Y a todas las actividades que vienen Claro, claro O sea, es como una cosa así ¿Qué es lo que más te gusta de la función pública? La gente Me gusta mucho el trato con la gente Me gusta mucho estar, escuchar, abrazar, ver, saber qué pasa Me gusta mucho Creo que tengo una cuestión de empatía Me gusta, por ahí me involucro mucho personalmente Y a veces me hace daño también Porque no puedo estar como ahí en todos lados Qué sé yo, llevando un poquito de tranquilidad Pero me gusta mucho el trato con la gente Sí, eso sí me gusta Se había hablado de un proyecto que era Como ponerle el sello personal A cada artesanía que iba a salir de San Juan Para que pudiera ser en cierta medida exportada Identificada 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 de alguna manera ¿Cómo sigue ese proyecto? Eso es un proyecto de provincia Yo estuve en provincia cuando estuvieron con eso Bueno, se ha logrado bastante Una certificación de calidad de provincia Nosotros con los artesanos de la municipalidad Cuando llegamos, bueno, el tema era Primero ver que esta actividad Por pandemia o por la situación económica Que nos encontramos viviendo y demás Implica que había que salir a las calles de otro lugar O sea, muchas mujeres sobre todo Que por ahí estaban en la casa Con toda la tarea que implica ser mamata Y toda esta cuestión Tuvieron que salir a buscar de qué manera Traer un peso más a la casa Entonces, bueno, muchas de ellas sabían tejer Otras sabían pintar Otras, entonces salen a mostrar Que es un tema Salen a mostrar lo que uno hace Y dijimos, bueno, vamos a ver Vamos a ordenar un poquito este tema De lo que hay en la calle Entre artesanos, manualistas, revendedores Era ahí como poner un poco de orden Eso estuvimos haciendo Y después de un largo trabajo Hicimos una fiscalización Y mirá como me la vas poniendo De un poquito, claro Qué maldad Por eso me hablan Para... Y es la... Claro, me van complicando Pero bueno, de una u otra manera El tema era ordenarlo Y brindar un espacio seguro Desde capital Que era la intención del intendente Entonces en las plazas Que la gente se fuera como empoderando Con estas situaciones Con estos lugares Que llegar a esta época Que empieza más linda Y la gente le gusta salir a las plazas Con los chicos En los juegos, ¿no? Esto, una cervecita a los amigos Y que hubieran artesanos Emprendedores Donde uno puede comprar un regalito Empezar a visibilizar esta parte Que por ahí estaba En rincones Que no estaban cuidados Hemos visto por ahí Que uno enchufa un alargador Y el otro, el otro, el otro Y entonces van Eso es peligroso Entonces tenía que intervenir La parte eléctrica de la muni O sea, está haciendo todo Bajo un cierto cuidado Que era lo que esperábamos Para estar presentes De ese lugar, ¿no? Bueno, y sí Hay un comodín Si en algún momento Lo podés solicitar Que es el cambio de pieza Ajá, ¿qué sería? Pero bueno Yo creo que recién empezábamos Porque no hace falta ¿Cómo entendés, Fernanda La cultura? Te dejo sacar la ficha Porque es esa Justo que elegiste la pieza Igual nadie vio que agarraste esa Entendemos la intención Nada más Pero Chicos, por Dios santo Qué complicado ¿Qué me preguntabas? Perdón ¿Cómo entendés El concepto De cultura O en la sociedad de hoy, ¿no? Una cosa es lo que se estudia Muchas veces En la universidad Y ahora En este lugar de funcionaria Quizás ese concepto cambió Cultura es Tiene que ver Con estar vivos Tiene que ver Con el cambio Tiene que ver Con la gente Tiene que ver Con esta cuestión De Del pueblo De nosotros La cultura La cultura está mal vista O tal vez mal enfocada Tal vez En esta cuestión Lo que me ha pasado a mí Por ahí En distintos espacios La cultura está vista Como una cuestión eventista ¿No? O sea Hay culturas Hay fiestas Hay culturas Hay alguien que canta Hay culturas Y la cultura Son políticas culturales Que pasan por otro lado Para mostrar Que hay distintos aspectos Que se tienen que tener En cuenta Para que la persona Tenga otra mirada Que al que le gusta Pintar Pueda superarse Y pueda tener Una actividad Con lo que le gusta Porque si uno hace Lo que le gusta Vive de otra manera Totalmente de acuerdo Entonces está bueno Verlos en ese lugar Entonces tenemos que llegar Con estas políticas Culturales Que contribuyan A esto de la superación Personal Además de generar Trabajos Empleo Yo creo que la cultura Es transversal A todas las otras áreas Absolutamente a todas O sea Siempre tiene que estar presente Y además En los distintos Rangos etarios En los que se va a presentar Entonces Creo que hay mucho por hacer No siempre se ha tenido Esta mirada ¿No? Es muy personal De acuerdo a todos estos años Que les digo Que yo vengo trabajando En esto Pero Me he encontrado Con este intendente Que Tiene esta misma Manera De ver las cosas Porque con Adriana Ya veníamos trabajando Y charlando Desde hace mil años Nos conocemos Pero Con Susana Araciar Que tiene esta capacidad Y esta empática Bueno Por ahí entiende Lo que A donde voy Entonces Se suma Me apoya Y ahí vamos Con esta manera O sea No es nada más Que el artesano Haga su pieza Es acompañarlo En el proceso Que entienda Que cada vez Se vaya mejorando más Entonces que estamos Con capacitaciones Con espacios Donde pueda venderlo Con trabajo personal Para que se sienta Importante En esto que él brinda A la sociedad Entonces Son como varias cosas Que se van teniendo en cuenta Este enfoque Porque Hay un tema Que ahí Cuando reformula La pregunta Germán Dice Hoy En la actualidad La cultura Fue transmutando Y yo creo que Más allá Del estudio Y también lo que decís ¿Cómo es hoy El enfoque Desde la política Desde las políticas De la municipalidad Con esta cultura Que está hoy Totalmente digitalizada Y cómo se trabajan Esas problemáticas O cuál es el enfoque Que tienen sobre eso Hay un Hay una edad Que estamos tratando De abordar Que es la de los chicos Adolescentes Y los jóvenes O sea Tenemos que meternos A entenderlos Que son los que manejan Este tipo de cultura Pero es una edad Que te ponen Te ponen En una situación difícil Por lo difícil De la sociedad ¿Comprendes? Entonces el compromiso No es llevarles eventos No, no El compromiso Es llegar a donde Ellos están Escucharlos Hacernos parte No salir corriendo Porque nos da miedo Una situación Sino Ver de qué manera Los contenemos Y en base a eso Generar mis políticas O sea No quiero ir yo Llevarles Era lo que hablábamos El otro día No quiero llevarles Yo soluciones Porque no las tengo Necesito saber Qué les pasa Para ver De qué manera Yo desde el Estado Llegar y brindarles A ellos Es al revés O sea Ya están harto De escucharnos Decir que les vamos A dar lecciones Porque no tenemos Lecciones para darles Porque las redes Donde ellos se mueven Van mucho más rápidos Que nosotros Yo soy mamá De cuatro hijas De distintas edades Tengo desde 30 Hasta 15 Y yo me he encontrado Con situaciones Donde yo iba a plantar Algo como que era Una novedad Y ellas ya iban Mucho más allá De lo que yo decía Ya está la versión 3.0 Más de esto Entonces yo decía Estoy ahí como Viste haciendo agua En un espacio Que tengo que estar presente Como mamá Y también En este momento Como funcionaria María Eugenia Si no La metimos en un frente Te digo Estaba se quedó preocupada Si no hubieses trabajado En cultura ¿En qué otra área Te hubiese gustado trabajar? ¿Del gobierno? No del gobierno Por ahí También En una de esas A nivel privado Me gustaría Yo hago Masajes ayurvédicos Ajá Ah mira Y entonces me gustaría En esto que digo Del bienestar y demás Me gustaría Esto que tiene que ver Con el bienestar General de la persona Esta mirada Globalizada de la persona Como mente Cuerpo y espíritu ¿No? Lindo Voy por ese lado holístico Desde mi otro espacio Así que Mi idea es tener ahí algo Cuando yo me vaya de acá Que tenga que ver con esto Yo vivo en una quinta en Positos Que el lugar da Yo siempre digo En el principio Próximamente No se lo pierdan Va a estar María Eugenia Vamos a ver No se contenta Porque dijo Posita Mi posito Claro Ah sos positano Bueno Soy porteño Apositanado Pero bueno Bueno Es importante Es importante Posito es bello Y estoy aprendiendo Yo me había alejado Un poco de Capital Por estas locuras Y de repente Llegué a Capital Con esta propuesta Yo he sido He vivido en Capital Toda mi vida No, él se las trae callada Y ahí está Pero mira Yo pensé que iba a durar menos O sea que quiero decirte Que para mí Ya he ganado Les digo No Ahora el lío que se haga ¿Cómo es María Fernanda En esos momentos de tensión? Porque una de las cuestiones Yo te he visto trabajar Yo te he visto No me la contes No me quemes Este Espectáculo Porque corren Para acá Para allá Este ¿Cómo es María Fernanda A la hora de De la correteada De la tensión? Correteo Corretear Correteo a la par Yo no creo En En el trabajo Desde la verticalidad Yo en los equipos de trabajo Creo Estás convencida Que el liderazgo Es la forma Es la forma Creo que yo no soy Me gusta mucho escuchar A quienes tengo al lado Que además Llego a un espacio En este momento de mi vida Donde ya está armado Entonces Yo no puedo llegar A decirles de qué manera Porque a mí me ha tocado Donde yo he estado Tener jefes Que han llegado a decirme De qué manera Y los empleados saben Entonces He llegado a escuchar Qué pasa Y traer mis ideas Bueno Hay algunas que he tenido Que modificar Otras que no Me gusta trabajar En las correteadas Porque aprendo mucho Porque ahí está la cultura O sea Cuando vos ves Que tenés que armar un escenario Que el artista Que tenés que brindar Que salir atrás Que no dan Que no llegamos Que el guión O sea En esa correteada Es donde uno aprende Entonces Aprendes mucho más Que un mes Estando sentado Allí en la oficina Sí, yo sí O en esas reuniones O en esas reuniones De laburo Que armo Digo, bueno Chicos A las nueve Desayuno de trabajo Y queda uno trae el mate El tel, el coso Y ahí arrancamos Con la idea Es muy importante Cuando vos tenés la idea La plasmas Y después ves Eso Que está en un papel Puesto en el espacio Donde dijiste Bueno Funcionó todo el circuito Para que Ojo Con errores Desaciertos Con acertadas Pero el tema Es llegar Y verlo Eso creo que es muy importante En la manera De laburar Y Adriana Me lo permite O sea Me da esa posibilidad No todo el mundo Te lo da tampoco Ay Germán Te digo que está Bueno Seguramente En esas En esas En esas Correteadas Y en esas cuestiones Que uno está en rush hour Cuando estás A contrarreloj Para preparar Cosas y demás Siempre hay cositas Que nos molestan Y que nos sacan ¿Qué es lo que te saca Fernanda? ¿Qué es lo que te saca De tu veja Y decís Ay por favor Esto no me puede estar pasando O no pueden hacer esto Me saca cuando Me preguntan Si estoy jugando Dice No Soy mamá Yo estoy haciendo Una cosa Otra vez No 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 Me saca Cuando Tenemos todo armado En esto que te digo Y llega alguien de afuera Quiere decirnos No O sea Lo han hecho mal O no va por acá O esta forma ¿Por qué la opinión Si nadie la pidió Y si nos equivocamos O sea Molesta eso Es algo molesto Te digo Y si vas a aportar Desde el aporte Cuando no es la opinión Constructiva Exacto Si lo pudieran Ya te están de antemano Diciendo No les va a dar resultado Digo O sea ¿Por qué la mala onda De ti? Eso Y yo ver que mi equipo Se venga abajo Porque llega alguien Con esta impronta Ahí nomás Vamos, vamos, vamos O sea Lo pensamos por algo Por algo estamos acá Por algo esto lo estamos haciendo Vamos, vamos O sea Ah, entonces a vos Te decimos Que sos el mufa Que venís a decir Que esto sí Que esto es nada Que no Mufo Mufa Balón O mufa Mujer Sí, no, no, no Rescatate 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 Porque no Sí, no, no Es un bajón Es un bajón Esto que decías recién De De ser mamá ¿No? Y la cultura Eh ¿Cómo es Producir un día Un día a día Porque, a ver La cultura Y el gestor Que está en cultura Sabe lo que es La producción Y estar armando Y anticipando Y buscando ¿Cómo gestionás Esta cuestión De lo cultural Con las Con las chicas ¿Cómo ¿Cómo se gestiona? Está bien Tenés Tienes Todas una cierta edad Pero también Cuanto más grande Más grande los problemas Dicen, ¿no? Sí, sí, sí Tengo nietos O las ocupaciones Tengo un bombonazo Benicio Que es mi nieto Hermoso de la vida Que los planteo más fuerte Vienen por su lado Te digo Ah, me vuelvo loco Sí, sí Porque aparte Tenemos charlas Muy serias Muy profundas Con el Beni Una cosa Por ahí me toca Llevarlo al colegio Y en esos momentos Que estábamos juntos Surgen unas conversaciones Fantásticamente bellas Y con mis hijas Y con mis hijas Yo disfruto mucho De verlas Me da miedo Pero aún así Una vez leí en Face Que decía Aún con la voz Temblando Decilo Y por ahí Las escucho decir cosas Y veo que están Los chicos están expuestos Ahora Tanta cosa Que no Entonces me pongo a hablar Me gusta charlar mucho Con ellas Entonces Por ahí voy a hacer algo Yo en lo que respecta Al trabajo Con esto de meterme En su grupo Y le digo ¿Qué pasa si me meto Por acá? Ay no mamá Es un embole No te van a ver Fíjate por acá O sea tenemos esa charla Y como que Me van acompañando En eso Aparte tengo sobrinos O sea tengo Toda una estructura De jóvenes Adolescentes Tengo Nosotros Yo tengo cuatro mujeres Y mi pareja Tiene cuatro varones Entonces O sea Es un crisol De claro Entonces escucharlos A estos bombonazos También me ayuda Como a ver A ver dónde estoy parada Mucha energía femenina Y ver cómo ver La energía masculina También Porque no es lo mismo Un niño de 15 Que una niña de 15 En mi mirada Con esta Con esta Fernanda funcionaria Que intenta llegar A este rango De adolescente Tengo mucho De domingos Escucharlos Charlando a ellos Y ver por dónde van Entonces Ahí es como que Conjunjo un poco Las dos cosas ¿No? Porque tienen charlas Muy lindas Y por ahí Cada tanto O sea Entre leche y leche Meto bocado De lo que tengo que decir Entonces bueno Tiene que ver Con esto De lo que cada uno Va haciendo Y sumando En esto de mi mirada ¿No? De ir escuchándolos Vos tranquilo Vos no te inmutás Recién en una Se te complicó Perdóname Fernanda Sí, sí, sí Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos de a poco Este ¿Cómo surgió La idea De la cultura En tu vida? ¿Cuándo arrancó? ¿Alguien te inspiró? ¿Alguna tía? ¿Un abuelo? ¿Alguien? ¿O algún funcionario Que hayas visto A lo largo de tu vida? Claro Folclore, folclore, folclore Pero folclore chicos Que yo creo que O sea Gente grande De la de mi papá De mi mamá Mi papá ya no está Pero O sea La quinta que se compró En posito Fue justamente Para estas Contados de amigas Y de peños De folclore Y demás O sea Saúl Quiroga No sé Los días heredia De ahora O de aquel momento Mínguez Barbosa Es toda gente De nueve flores Gente que ha pasado Por mi casa Los he escuchado O sea Siempre he tenido Que ver con esto Y después yo llegué A cultura Porque Yo soy sobrina De Pancho Velásquez Él fue Subsecretario de cultura En un momento Y Y yo estaba Acabé de tener familia Estaba viendo Donde incorporarme Y me dijo Necesito a alguien Con tu manera Yo llegaba de Buenos Aires Para trabajar en cultura Y entonces me metió A la subsecretaría Para apoyarlo a él En varias ideas Que tenía De hecho Fue el primero Que hizo La feria de artesanía En el auditorio Juan Victor Y demás Entonces yo dije Bueno A ver veamos Que tal Y ahí fue como Que fui viendo Me gustó Y la vida Me fue llevando En el auditorio Mercado artesanal Auditorio nuevamente El centro cívico Fui por ahí como viendo Pero siempre Mi corazón está ahí En cultura siempre Viste que hay Distintas regiones De San Juan Que tienen como Ese producto madre Que los Reconoces a esa región Habrá posibilidades De un producto madre Que hable de San Juan Capital Que lo diga Que lo veamos En cualquier lugar Del mundo Esto es de San Juan Capital Mirá Yo te tengo un dato Ahí Tendremos que aprovechar Que me dijeron Que es funcionaria De cultura Por ahí nos puede tirar Una mano Estamos buscando Poner el día El día de la semita Queremos Como patrimonio tangible Pero acá Podemos empezar por Capital Y por ahí se suma Después la provincia Sí Porque con la provincia Vamos medio durón Tiene que ver Si nos dan bolilla Ustedes Vienen con nosotros Es que mejor Es importante Es importante El chico del planteo Lo vemos Es muy bueno Se premia Fernanda Tenemos que ir a hablar Con el presidente Del consejo liberante Para presentarle El proyecto Hacemos el proyecto Para declarar El día Municipal De la semita Me encantó Bueno tenemos que darle forma Cuando terminemos acá Le damos Esto es en vivo Amigos Lo estamos hablando en vivo Nosotros ustedes ya saben Todos los artistas Que vienen De fuera de la provincia Se van con una semita Y la probamos nosotros Sí Y les gusta ¿La semita puede ser por ejemplo? Sí, sí Puede ser Algo característico De San Juan Capital Sí, sí, sí Patrimonio Sí Una palmerita de dos brazos Pobre la palmera Pobre la palmera En realidad estamos trabajando En un producto O sea No podemos Ay Muchas gracias Capital no puede salir A competir Por ejemplo Desde sus artesanos Y demás Con calingasta Por ejemplo Con iglesia Con jachal Que tenemos teleras Que hacen todo el producto De una prenda Desde que esquilan La oveja Hasta que llegan A la manta Pero sí podemos ver De lograr Un producto Que nos hable De diseño Y de identidad Para eso estamos Empezamos Con las capacitaciones Con una diseñadora Gráfica Y demás Que tenga que ver Otra capacitadora Otra diseñadora industrial Para ir en pos De que los artesanos Que ya están Fiscalizados Y están trabajando Con la municipalidad Vaya De este producto Prólijo Prólijo Más prólijo Más prólijo Que te sale bien Si podés Para aquel lado Porque me parece Que Eso Bueno Se está trabajando Con este Sí, sí Estamos empezando Ahora en septiembre Empezamos la Capacitación para esto Sí, sí, sí Vamos a lograr Estamos avanzados En el juego ¿Cómo es Fernanda Como suegra? Ay, me muero Eh Habilitamos El whatsapp El 1264 Miren Tengo Mi hija más grande Estuvo en pareja Te veo complicada Sí, me la has dejado Pero espera, espera Dame paciencia Tanto en el juego Como en el Como en la En la respuesta No está No está ninguna En pareja Por ahora La más chica Está ahí Con algo En vista Pero está viendo Nomás Está viendo Para donde va Pero no A mí Si ellas son felices Chicos O sea Yo he tenido Dos separaciones Y ahora estoy en pareja Otra vez O sea Si yo no he aprendido De eso Imagínense O sea Uno tiene que tener La tercera es la vencida Dicen por ahí Me dicen El control Sí, sí Pobre Pobre Sí, bueno Uno tiene otros tiempos Otras miradas Otro tiene otras miradas Le digo Roberto No se quiere casando El casamiento No, ya está No, ya está Uno va pasando Por etapas También, ¿no? Qué sé yo En esta etapa Pasa por otro lado Con él Esto de tener Este compañero Que ya está Le va a tener hijos Y ahora Nuestras charlas Van por otro lado Nos gusta compartir Un billito Siempre es bueno ¿No? Fernanda Te he visto correr Te he visto trabajar Con funcionarios De distinto color político Te has puesto La camiseta De muchísimos eventos De la provincia Y ahora A nivel municipal ¿Qué vivencia Te ha dejado Este trabajo En tu vida Y que quieras Compartir con la gente? ¿Qué trabajo ¿Qué enseñanza Te ha dejado Forjada Forjado ahí En el corazón A piel? Esto que les decía Al principio De que con cada gestión Que me ha tocado Trabajar Con jefes Con quienes he estado De acuerdo Y otros que no Otros que Me han mandado Estar adentro De una oficina Me dejaban salir Y con otros Que me han dado La posibilidad Yo siempre me quedo Con la gente Con la gente Ellos son los que me marcan Realmente Te lo digo De corazón O sea Me ha tocado Llevar chicos A los juegos Evita Mar del Plata He llevado delegaciones Durante mucho tiempo Y no es Ir a pasear Es ir allá A los talleres Llevarlos Traerlos En distintos horarios Y ver que ellos Se van superando Y hoy Que están trabajando Desde el arte Con el arte En distintos espacios Uno siente Mucha gratificación Y como que La tarea Ha sido cumplida Entonces siempre Es con la gente La respuesta Y ahí me quedo yo Con eso Con esto que he aprendido A generar vínculos Desde la cultura Que me enriquecen Y me dan esta posibilidad De estar en estos lugares A esto Donde he vuelto Porque evidentemente Me gusta Porque si he vuelto Es porque me gusta también ¿No? Claro Entonces Dentro de Uno le va pasando La vida Le van pasando Los años Y van sucediendo Qué bravos Mirá que Y van pasando Diferentes edades ¿No? Creo que Bueno Fernanda Obviamente ya lo hablamos Mamá Pareja ¿Cuál es el anhelo De Fernanda hoy? Porque van cambiando Los proyectos ¿No? ¿Qué anhelas hoy Fernanda? Eh En lo personal Sí Mira Mi papá se me murió Él era muy joven Con 48 años Y voy mucho A la familia Tengo mi hija Mi segunda hija Que se va a vivir ahora España Porque obviamente Acá las cosas Están difíciles Ella se ha recibido Hace poco Y vuela Y van Uno va viendo Como mamá Que van yendo Para distintos lugares ¿No? Y digo La familia no tiene que ver Con esto de la cotidianidad De estar juntos La familia tiene que ver Con el lazo de amor Que nos une Ese es mi proyecto El de la familia Con ellas Con estos cuatro bombonazos Que llegan de otro lugar Con mi familia más grande Con esto de ir Con mi pareja Viendo que nos equivocamos Que retrocedemos Que avanzamos Pero él también Tiene la misma mirada Entonces he encontrado Un compañero Que apuesta A la familia Porque cuando todo esto Se acabe La red de contención Es la familia Y los chicos Hoy en día Tienen que ver Que ese es el punto De llegada Y de partida La familia Ahí Con la charla Con el enojo Con el café De nuevo Para ver en qué coincidimos Este es el lugar Ese creo yo Ese sería mi proyecto Mientras se caiga la pieza Y no le inquieta Torre inquieta ¡Prenijo! ¡Prenijo! Yo creo que estoy En las últimas Porque ya no sé De dónde sacar No sé Si tenés vos Si no yo tengo Papá Chico Me había morido ¿Qué le dirías? Que trato de poner Todos los días Sobre la mesa Sus enseñanzas Más profundas De ser buena persona Mi viejo decía Te puedes equivocar Puedes decir Vos puedes decir Lo que pensás Pero siempre con respeto Y uno tiene que ser buena persona Tiene que ser bien nacido Decía Y uno bien nacido No lo demuestra Con las palabras Lo demuestra Con los hechos Entonces Le diría Espero Estar honrándote En esa que fue Una de tus premisas A la hora de educarnos A mi hermana Y a mí yo tengo una hermana A educarnos Y con mi mamá Fue tal cual Entonces con mi hermana Siempre charlamos esto ¿No? De estar atento De estar con el otro De acompañar Y de honrarlo Desde ese lugar Papá De la palabra Amada Tu ausencia Si agigada Prolijo Prolijo Más prolijo Más prolijo Que te sale bien No me llanás Qué tristes son los días Desde que no estás Le he visto más segura Ahora que antes Te digo Claro Ya le tomó la mano Habrá sido una cuestión Que papá tocó Y le dio una ayudita A una cosa así Siempre Siempre Si tuvieras La posibilidad De hacer este juego Con un funcionario Y tener esta charla ¿Con quién la harías? A ganar o morir Ese No es como acá Que nos estamos Interteniendo Un mano a mano ¿Con quién? Esta mañana es Contanos acá Que nadie escucha El tema de huevos Espacial Argentina en Capón Bueno Te ponemos posibilidades No, no A nivel nacional Y está como más lejano No, no, no Me gustaría tenerlo A Uñac Por ejemplo Ah, bien Ahí está Este juego ahí con Uñac ¿A Rubén? No, no, no A Sergio Se apensa como el nombre completo Viste Para el corte Sí, no, lo sé Lo sé Iría con él Porque me parece Que hay cosas Que tendría para decirle Te equivocaste En otras acertó Pero yo iría A preguntarle ¿Por qué Tales cosas? O sea que vos Serías la entrevistadora Sí, sí, sí Yo le daría así ¿Y si fuera al cerveza? ¿Quién me gustaría a mí Que me...? Sí O que Sergio Te entre a hacer preguntas No, que haga Sí, que haga Ah, estás dispuesta Sí, absolutamente Ahí está Podemos hacer un Sí Un mano a mano Preparamos próximamente Entonces Abrimos el Rinsay Para políticos Gente que nos hace La vida Más sencilla Todos van a tener Mano a mano acá Lo podemos hacer Con el Yen Lo podemos hacer Con una pileta de barro No Qué buena, eh ¿Y si fuera mujer? ¿Con qué mujer funcionaria? Alguien que admira Yo trabajé mucho tiempo Con Zulma Invernisi Sí Le mandamos un beso Sí, una capa Y Zulma En muchas cosas Yo no coincidía con ella Y ahora hasta que la entiendo Entonces Me gustaría decirle Bueno, gracias por tantas cosas ¿Por qué resolvía esto de tal o otra? O sea ¿Te enseñó mucho Zulma? Sí, me enseñó Ojo, a veces no de la mejor manera Zulma tenía una impronta Por ahí fuerte, eh Pero Los viejos liderazgos Que eran más Zulma Que una vida de ahí Jefaturas Sí, sí, sí Ahí está Pero bueno, también me dio muchas oportunidades Yo hice una Eh Trabajé en una Eh En cultura pública en Buenos Aires Hice una Ay, no me sale la palabra Eh ¿Una diplomatura? Claro, exactamente En cultura pública Y ella me dio la posibilidad Bien Prólico, prólico Prepáremosnos Porque se viene Ahora te digo que La cosa complicada Ay Pero me gustan Le gustan los desafíos Más prólico, más prólico Ha sido un placer estar con ustedes Esta entrevista ha sido fantástica Quiero decirles Que Navegar Ay, no Que te sale bien Mirá, mirá, mirá Mirá Ahora la pregunta creo que está Te señala como ganadora No, chico Yo no juego Esto se han reído todo en mi casa Cuando yo dije que venía a jugar al Jenga Porque yo no juego Es uno de los invitados que más ha durado Te digo, ¿eh? Creo que va ¿Cómo te imaginás este juego? A mí me gustaría que me contes Situación Domingo Este juego En tu casa Familia ensamblada Todos Sí Hay que ir a horario Uno juega al básquet El otro tiene el otro horario La otra tiene que hacer Tener el colegio Y se junta con amiga La otra tiene que Llevarle huevo Porque la otra amiga Cumple 15 Y se hace un coso Yo tengo que ver ¿Almuerzo en foto? Sí ¿Posa almuerzo? Ay, todo Todo es un río Que quiere esto Que quiere lo otro Y a mí no me han dado Porque Todos tienen algo para decir Ay, por Dios Dos segundos Y empiezo Se callan Se callan Nos escuchemos Porque imaginate Que somos un montón Bueno, viste Que vinieron bien Las enseñanzas Zulma Entonces Muy bien En muchas cosas En muchas cosas Creemos En muchas cosas Uy, chicos No, y siguen saliendo Piezas así No, no, no Me gusta Uy, ahora Cuando la pongo Cuando pongamos La piecita arriba Con mucho cuidado ¡Piezas así! ¡Piezas así! ¡Piezas así! ¡Piezas así! ¡Piezas así! ¡Piezas así! ¡Muchísimas gracias! Muchas, muchísimas, muchísimas gracias Por la entrevista Muchísimas gracias Ha sido realmente Me he sentido muy cómoda Me han llevado por varios lados A invitarlos Mañana Es el festejo del Día del Niño Que hacemos con la capital ¿Dónde va a ser? La plaza de Estefano A partir de las 15 de la tarde Detrás de la terminal Sí, los esperamos con juego Con chocolate Con juguetes Con diversión Los esperamos Para que pasemos Una tarde fantástica Con artistas La vamos a pasar genial Todos se llevan juguetes Todos se van a tomar Un tazón de chocolate Con cositas ricas Juegos Así que hay Toda la municipalidad No somos de chocolate Somos del Yerbiahu Yo voy a tener Ya me va a tocar Estar en la parte Del escenario grande Así que voy a estar con mate Así que si llegan por ahí Mate para el que llegue Vamos a estar presentes Ya hacemos entrega De un presente Cortesía de Florería de Carmen No sé si Ay, muchas Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Que sigan los éxitos Allí como funcionaria Y bueno Venimos con la propuesta Vamos, vamos Es verdad, es verdad Lo decimos al aire Hacemos la propuesta A nivel de Sí, vamos, vamos Vamos con la propuesta Para instalar el día de la semita Con chicharrón Porque semita sin chicharrón No existe Me parece fantástico Está, hicimos desafío en vivo Y tengo que decir una sola cosa Y esto es polémica El viernes pasado Estuvo la señora Una de las señoras Más importantes de la televisión Que encima es jefa de Sí, sí, sí Y perdió Así que tenemos que decir Que Adriana Has elegido muy bien A la gente que está Trabajando con vos Porque ellas nos ganaron A nosotros Así que Chicos, muchísimas gracias Muy amable Muy amable Bueno Muchísimas gracias Vamos al corte Vamos al corte Ya venimos con lo último Y quítate se la tengo Muy amable Con Chacón Con Chacón tu negocio se ve bien Ramón Franco 390 Santa Lucía Sol Niles Sol Niles Expertas en uñas Esculpidas Esmaltados Capping Cursos iniciales Contactate en Sol Niles San Juan Selly Servicio de lunch Alquiler de mobiliario Y vajilla para eventos Contactate al 264-516-8858 Máximo Churro Los mejores churros de San Juan Todos los días Encontralos En calle Mendoza Esquina República del Líbano